La primera lectura del día de hoy está tomada del libro del Apocalipsis. El primer capítulo del Apocalipsis contiene lo que se llama una visión introductoria. Se trata de una experiencia mística muy fuerte que tiene este hombre llamado Juan. Juan, que ha sido desterrado a la isla de Patmos por la predicación de la Palabra de Dios, tiene en medio de su oración una serie de revelaciones. Y la primera de esas revelaciones le muestra la majestad de Jesucristo. Le muestra a Cristo como verdadero Señor de la historia. Esto es lo que aparece en el capítulo primero. Luego los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis presentan una serie de mensajes a comunidades cristianas de aquella época. Son comunidades que se encuentran todas en una región del occidente de la actual Turquía, lo que en aquella época se llamaba Asia Menor. Son siete comunidades cristianas que se encuentran pasando por momentos de dificultad, a veces por la persecución de las autoridades, a veces por el acoso de las sectas de aquella época, porque en ese tiempo, lo mismo que en nuestro tiempo, un peligro para la fe y una presión para salir de la fe son las sectas. Y en tercer lugar, comunidades que también se han ido agrietando, se han ido debilitando, porque pierden el fervor, porque pierden su unión con Dios, porque dejan de alimentarse de la Palabra y porque dejando la oración pierden su fuerza. Estos son los principales desafíos de esas siete comunidades. Y los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis son invitaciones muy fuertes para que esos cristianos no pierdan lo que han conseguido, para que no se disuelvan simplemente en las pretensiones o en las corrientes del mundo. Eso es lo que quieren esas cartas a las comunidades del Asia Menor. El Apocalipsis llama a esas comunidades asambleas, o con una palabra más cercana a nosotros, las llama iglesias. No se trata de que haya una iglesia, como decir, iglesia anglicana, iglesia ortodoxa, iglesia católica. No. Iglesia, en su sentido original, quiere decir asamblea, asamblea de los creyentes. Y esas siete cartas a las siete comunidades, se les llama así, cartas a las siete iglesias. La primera lectura de hoy, por ejemplo, nos presenta dos de esas cartas, o dos de esos mensajes proféticos de conversión, que se envían a dos de estas comunidades. Son mensajes que iban dirigidos a esas personas, y que pertenecían a ese contexto, pero son mensajes que también nosotros podemos aprovechar, porque los desafíos que ellos tuvieron, no son demasiado distintos de los que nosotros tenemos hoy. Quiero destacar solamente dos frases. En primer lugar, aquello que encontramos en la primera de las cartas que sale en la lectura de hoy. Cómo el profeta, este visionario llamado Juan, dice a aquella comunidad, rescata lo que tienes, cuida lo que te queda, no dejes perder lo que todavía tienes. Yo creo que ese es un mensaje muy válido. A veces la vida nos zarandea, a veces la vida nos golpea fuertemente, y podemos sentir que apenas nos queda una brisna de fe. Pues el mensaje del Apocalipsis nos está diciendo que el camino no es dejar perder esa brisna, sino más bien apoyarnos en eso que nos queda, si parezca poco, aferrarnos a eso, porque en eso que te ha quedado, está también la semilla para lo que puedes llegar a ser. El otro mensaje que destaco, que es bien conocido, es aquello de evitar la tibieza, evitar la mediocridad, y sobre todo, no fiarse uno simplemente de sus propios ojos. Esa carta que envía este visionario, este hombre lleno de Espíritu Santo llamado Juan, esa carta que envía, ese mensaje que envía esta comunidad, es muy fuerte, les está diciendo, ustedes creen que están bien, ustedes están muy contentos y tranquilos, pero se están engañando. Y yo creo que esto es, esto es muy importante. ¿Cuántas veces en la vida, nosotros situamos los ideales a la baja altura de nuestras realidades? En vez de subir nuestras realidades a la hermosa altura de nuestros ideales. El mensaje que aparece al final de la primera lectura de hoy, nos está recordando que no tienes que rebajar el ideal, tienes que crecer tú, no lo olvides.